Se acabó el amor, Irina Baeva y Gabriel Soto se separan, ahora cada quien por su lado Ya va, páramelo ahí porque es que yo no entiendo ¿Cómo que ya no hay boda? ¿Cómo que ya no hay nacionalidad mexicana? ¿Cómo que ya no hay bebé? ¿Cómo que ya no hay ese varoncito que Irina Baeva le estaba pidiendo a gritos a Gabriel Soto Porque presuntamente Geraldine Bazán nunca se lo había dado y ella iba a ser la oportunista ¿Quién iba a darles el lujo de ser padre a Gabriel Soto de un varoncito? Ustedes se acuerdan de esta notición porque de hecho eso es uno de los puntos por los cuales la mismísima Laura Bozzo Está enfrentando una demanda en este preciso instante en México Pero ajá, el día de hoy nosotros no vamos a hablar de Laura Bozzo Vamos a hablar de uno de los temas más importantes que nos quedamos con la boca abierta Irina Baeva y Gabriel Soto demuestran a cada rato que son una de las parejas más estables Y que en ellos lo único que hay es amor Ellos cada vez que pueden subir una insta-history a través de su Instagram También se la pasan comentándose y dándose like en diferentes publicaciones que ellos hacen Pero el día de hoy nos enteramos que estos dos personajes del medio artístico Estarían muy cerca de una separación Y es que agárrate con lo que te voy a contar porque aquí se viene lo bueno Resulta y acontece que Irina Baeva y Gabriel Soto pues tienen unas agendas bastante apretadas Y que aparentemente ellos no podrían estar en el mismo lugar en el momento que ellos quisieran Ya que Gabriel Soto estaría a punto de comenzar el rodaje de ¿Qué pasa con mi familia? Lo estelar de Osorio en Televisa Entonces, Irina Baeva pues quiere continuar con su carrera artística Pero ella quiere ir un poco más allá de lo convencional Y ella le acaba de salir una oportunidad de irse a Estados Unidos a perfeccionar su inglés De hecho, hace algunos días vimos una publicación de ella que salían los rascacielos de Nueva York Con una frase bastante buena que decía sueña en grande En aquel momento nosotros definitivamente no entendíamos este tipo de publicación Porque ajá, pensábamos que era simplemente algo de motivación o algo Pero era todo lo contrario Irina Baeva nos estaría dando un mensaje Y es que amigos, este 20 de septiembre Irina Baeva se iría a Nueva York a perfeccionar su inglés También hacer algunos cursos de actuación Y también ella afirmó a la revista Hola Pues que estaría trabajando en unos nuevos proyectos Y que de hecho, para irse a Nueva York sería porque ya los estaría evaluando Evidentemente sabemos que Irina Baeva cuenta con un físico exótico, precioso Ella parece una muñequita definitivamente Así que no sabemos de qué se tratan estos nuevos proyectos que tiene Irina Baeva sobre la mesa Pero es muy posible que estos proyectos se deban a algo que tenga que ver con el modelaje Ya que Irina Baeva pues cuenta tanto con la estatura Y por supuesto con el físico para llegar a cualquier pasarela O a cualquier fotógrafo famoso en Nueva York Que la ponga a valer en los medios de modelaje Irina Baeva definitivamente pues ha tenido un recorrido bastante amplio En todos los medios de comunicación Y sobre todo en todos los medios del espectáculo Esta mujer es de origen ruso Se vino a México hace aproximadamente 8 años Donde perfeccionó el idioma español Y también aquí en México le brindaron la oportunidad De pertenecer a diferentes proyectos televisivos Y de novelas que la lanzarían al estrellato Pero hay un punto controversial en todo esto Y es que la mismísima Irina Baeva No es muy bien vista en los mexicanos Ya que esta mujer se metió en la relación que tenía Soto Con su ex esposa Geraldine Bazán De hecho Irina Baeva sería un poco odiada Por todo el público mexicano Ya que no solamente se estaría metiendo en esta relación Sino también se estaba un poco regocijando De lo que estaba haciendo Recordemos que la misma Bazán Pues publicó a través de sus redes sociales Que ella se dio cuenta de lo que estaría pasando Entre Irina Baeva y Gabriel Soto Ya que Irina Baeva comentaba algunas cosas Como que estoy feliz de este hermoso desastre Que estoy haciendo Ajá, el hermoso desastre era que se estaba comiendo Al novio de la otra Definitivamente Irina Baeva pues no está muy bien parada Incluso en el momento cuando ella dice Que quiere volverse mexicana Pues más de uno la sacó volando Porque decía Ajá, mi niña Que le vas a demostrar Que le vas a aportar tú A los mexicanos Y lo único que has hecho En toda esta trayectoria de México Es robar maridos ¿Ustedes qué opinan? Me encantaría saber Si ustedes también piensan en todo esto Los leo acá abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad De Famous Close Up